Gracias, Katy. Y ahí vemos un ejemplo de lo que pasa en la educación panameña. Hoy día seguimos en el mismo problema de la situación de las infraestructuras de los planteles. Sin embargo, pues también vemos en días recientes la polémica que ha surgido en relación al programa Panamá Bilingüe, que para algunos ha quedado en entredicho su éxito o su fracaso. Vamos a hablar sobre el tema con Katia Echeverría. Ella es de la UCEP, ella representa a las escuelas privadas. ¿Cómo está? Buenos días, Katia. Muy buenos días. Desde el punto de vista de las escuelas privadas, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que pasa en las escuelas privadas cuando se habla de idioma inglés, de la enseñanza del idioma inglés? Las escuelas particulares hemos reconocido desde un principio que es importante la enseñanza del inglés porque es el decodificador que nos puede servir no solamente en el campo profesional, sino en el personal. Entonces, como una de las habilidades para este siglo, es importante que la persona al menos conozca un segundo idioma y siendo el inglés este decodificador, consideramos desde un principio que es importante incluirlo en nuestro pensum académico. Tendríamos que hablar también de tecnología, que puede ser el tercer lenguaje que también es necesario hoy día para cualquier persona tener esas habilidades y competencias en cuanto al uso de la tecnología. ¿Cómo baila usted lo que ha pasado en los últimos días sobre el tema de Panamá Bilingüe, que ha quedado en entredicho su éxito? Mira, yo creo que ha sido un esfuerzo importante porque anteriormente solamente las escuelas particulares hacíamos los esfuerzos de enseñar en debida forma el inglés. Y yo creo que desde que un gobierno considera que es necesario hacer esa capacitación a sus docentes y tratar de permear con esta enseñanza, con una enseñanza moderna a los estudiantes de las escuelas oficiales se les ofrece también una oportunidad a esos estudiantes. A lo que ha dicho el viceministro Staff en las declaraciones que dio a la Estrella de Panamá es que realmente ha sido un porcentaje muy bajo el que ha aprobado la certificación. Yo entiendo que ahora deben venir una serie de mediciones porque lo que no se mide realmente no podemos saber si funciona, si ha sido efectivo o no. Pero las cifras que maneja el viceministro pareciera que en ese sentido van, que no está funcionando. Así es, pero yo estoy segura de que de ahora en adelante si se empiezan a hacer todas las gestiones de medición que hemos escuchado, que están haciéndose deben poderse realmente medir la efectividad que ha tenido. Sería una lástima que un esfuerzo de tanto dinero, de tanto esfuerzo de todos los panameños enviar a estos docentes para que se capaciten, no se les dé el seguimiento adecuado. ¿Cuál ha sido de pronto la diferencia en las escuelas particulares que hemos tenido esa experiencia? La supervisión. No es solamente tener el profesor idóneo, el profesor que sepa manejar el idioma y que lo sepa transmitir, sino también lo que es el programa, un programa fuerte, robustecido, que el profesor pueda seguir, que el estudiante esté claro en lo que se espera que él aprenda, que se den las oportunidades de aprendizaje dentro del aula de clase con una carga horaria suficiente para lograr esa inmersión, por lo menos dentro del centro escolar, para que el estudiante pueda practicar esas destrezas. Ahora, pero las escuelas privadas no escapan a las críticas. Ayer en redes sociales muchas personas decían que se vende la idea de una escuela privada o particular, como ustedes dicen, full bilingüe, pero en realidad cuando se ve el pensum académico no lo es o los maestros o los profesores no manejan el idioma. Es que hay diferencias en los programas. Hay colegios que son bilingües porque tienen una mayor cantidad de horas de inglés y hay colegios que tienen full inglés, es decir, que la mayoría de las materias son dictadas en inglés. Entonces yo creo que también puede haber una diferenciación entre estos colegios y lo que ellos están ofreciendo. Ahora, insisto, lo importante en un plan educativo es su seguimiento. Si el docente solo puede ejercer en su salón de clase sin ningún tipo de supervisión y de medición, porque por ejemplo la experiencia en nuestros colegios, por ejemplo... En las escuelas particulares se hace esa medición y esa supervisión porque pareciera a veces que no, porque hay muchos estudiantes que se quejan incluso de que los profesores no dominan el idioma inglés ni tampoco el español. Entonces estamos en un sistema educativo que está fracasando. Varias situaciones. Mira, en primera instancia hay una situación compleja en lo que es la posibilidad de tener docentes que manejen el idioma en forma adecuada. Es difícil encontrarlos. Puedo contarte que, por ejemplo, en una entrevista nosotros podemos tener 60 entrevistados que pueden tener incluso la idoneidad, es decir, el título de formación como docentes de inglés, sin embargo la fluidez al momento de conversar o de escribir no es lo suficiente a lo que nosotros como colegio podemos requerir. Entonces sí se hace difícil a veces lograr ese perfil de personal. Y por eso digo que este tipo de esfuerzos que se están haciendo, tratando que profesores graduados tengan esta experiencia, no solamente de conocer el idioma, sino también la parte cultural de lo que es el área anglosajona, puede ser una experiencia fundamental para enriquecer lo que ya tenemos. ¿Cuál es la preparación de ese maestro que va a esas pruebas, a esas evaluaciones que ustedes dicen, a esas entrevistas? ¿Cuál es la preparación en términos del inglés de ese maestro que llega a las escuelas particulares? Por lo general viene con un título de licenciado en el idioma inglés que es obtenido en las universidades tanto estatales como particulares o privadas del país. Que para algunos no es muy eficiente. Es correcto. Y lo idóneo es que también tenga, por ejemplo, si es un profesor de secundaria, que tenga la diversificada, es decir, la pedagogía para enseñar el inglés. Entonces esta combinación no es tan sencilla. Yo siento que hay que hacer un llamado a la Universidad de Panamá, a los formadores de formadores, a todo lo que es la preparación de estos formadores para que vayan a las escuelas y puedan brindar ese inglés de calidad. Porque dice mucho de la preparación de un docente que va a la Universidad de Panamá, por poner un ejemplo, que después sale de ahí, egresa de ahí y tiene que ir a un programa Panamá bilingüe, o sea, es decir, que no viene realmente bien formado. Así es. La capacitación tiene que ser constante en cualquier área, porque uno nunca deja de aprender y como facilitador necesita siempre estar en ese proceso de mejora continua. Pero sí estamos entendiendo que hay que hacer esfuerzos grandes, grandes para poder lograr que el profesional graduado de la universidad tenga esas competencias necesarias para tener esa fluidez en el idioma y que lo pueda enseñar en forma adecuada. Y para terminar, ¿qué le decimos a un padre de familia cuyo hijo está en escuelas particulares y que paga por ese servicio, digamos así, o esa preparación de un maestro, un profesor que domine el idioma y no lo tiene? ¿Hay alguna supervisión realmente estricta sobre ese tema o realmente no se puede hacer nada? Mira, yo quisiera contarte un poco de la experiencia. Sí, desde la experiencia de la escuela, por ejemplo, en el Instituto Cultural, nosotros consideramos necesario hacer un colegio que fuera full inglés, por ejemplo, que es una alternativa adicional. Tenemos los dos calendarios. En esa alternativa adicional, mientras más esté el estudiante sumergido en un idioma inglés, mejor lo va a poder aprender con más rapidez. En el sistema bilingüe de igual forma lo aprenden, pero con mayor necesidad de tiempo para lograrlo. Y lo fundamental aquí, insisto, es que midamos lo que se está haciendo. Nosotros medimos a nuestros niños cómo van durante el año escolar. Medimos a los profesores para saber cómo lo están haciendo. Los acompañamos en el aula. Hay mentoría dentro del salón de clases. Entonces, hay coordinadores de inglés que son precisamente los que se encargan de guiar a esos profesores nuevos. Entonces, es todo un proceso. Yo quisiera compartir el mensaje de que debemos ver con entusiasmo y esperanza lo que se está haciendo. Que sí debemos ser críticos en el sentido de pedir y exigir resultados, pero no podemos demeritar el esfuerzo que se puede estar haciendo por lograr. Que no ha sido el mejor, que ha sido el mejor, lo veremos. Pero sí es necesario que insistamos en una educación de calidad. Porque si decimos que somos un país que ofrecemos servicios, debemos tener personas que puedan atender al que llega para pedir ese servicio. Entonces, eso tiene que ser clave. Bueno, Katia Echeverría, gracias por estar acá en Nexoticias esta mañana.